Bien, me siento muy contenta, feliz por ella porque ella siempre ha querido triunfar en el deporte y pues siempre le ha apoyado y pues ese es mi anhelo de que gane. Bueno, muy emocionada ya en los últimos. Sí, ya pasó a la final, a la semifinal porque todavía le faltan dos y no, contenta por ella. ¿Y en ese momento que dan la medalla? Sí, ya gana la de bronce, ahorita sí gana la de bronce, pasa para la placa. ¿Cuál es ese mensaje que le quiere enviar a Camila? Que la quiero mucho, que la quiero mucho, que ha sido mi todo y que lo más importante es que nunca se le olviden los valores y los principios que lleva desde casa y que no se aleje de la mano de Dios porque sin él no hacemos nada. Bueno, pudimos observar que viendo la pelea en un celular, ¿por qué doña Reca? Eh, pues no tengo televisor porque pues tengo otras prioridades que es apoyarla a ella y pues quiero que cuando llegue ya tener el baño listo para cuando ya llegue, entonces estoy construyendo el baño, entonces si compro un televisor no tengo para construir el baño. Entonces, hay muchas cosas que me hacen falta en este momento, pues prácticamente los electrodomésticos no los tengo, entonces pues me la miren en un celular. Bueno, ¿sus familiares querían venir a ver la pelea? Sí, ellos querían venir a verla, pero como ellos tienen televisor en que, como poderla ver, pues quedaron viéndolas en la casa, me imagino, porque yo me la veo en el teléfono y habían quedado a venir, pero no vinieron. Pensé que cuando se llegaron habían vencido ellos, pero no. Bueno, Camila es un orgullo para Arauca. Sí, Camila es un orgullo para Arauca. Es una niña que desde que llegó a estas tierras se siente apasionada por esas tierras. Lo que más le gusta a Camila es la cultura de Arauca, el folclor. Ella, pues desde que llegó, le gustó mucho eso y me di cuenta que ella siempre sentía esa pasión por este pueblo y siempre me decía que aquí hay mucho potencial, que aquí hay mucho talento, solo que tal vez de pronto al que le corresponde gobernar el pueblo, pues no mira eso. Entonces, se siente apasionada por acá y entonces representa a este pueblo.